Grupo Cero Televisión Un número especial Do, re, mi, fa Heterosexual y poeta Yo no saldré del armario A confesar mis pecados Aunque mi madre lo quiera Porque fuera del armario Mi mujer ya no me quiere Porque hay que pagar el gas La luz y las hipotecas Cuando estamos escondidos Ella es pura fantasía Me hace llegar hasta el cielo Y ella se queda tranquila Es por eso que no quiero Que el mundo que es tan cruel Se entere de lo que hago Escondido en el armario A los chicos del orgullo Yo les quiero aconsejar Que si siguen confesando La represión llegará Hombres, mujeres confusos Deben saber la verdad Ningún Estado soporta El amor en libertad Ningún Estado soporta El amor en libertad Gracias Así que este es un espacio en libertad Este es un espacio en libertad Grupo Cero explica Divide Simplifica Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombres No tiene parientes Ni estatuas La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico De la Noncloa Poetas despiertos En acción De la Moncloa Les salió otra cosa Parecida Noncloa Estamos muy contentos Hoy Bueno, muy contentos Sí Hoy Porque estamos festejando Es en 200 programas Y Tenemos Con nosotros A La autor De todos los textos Que estamos leyendo Desde hace 200 programas Que todos los textos Que fuimos leyendo En esos 4 o 5 años No sé Son Escritura De Miguel Oscar Menaza Poemas Eso es Así que Y seguimos Sí, sí A ver No Ah, pero no No hace falta A ver No me acuerdo Poemas No, solo hay banquitos Son las Son tres nomás Estoy perdido Estoy perdido Entre nubes de olvido Tanto que nos Vamos a ver Una multitud Por eso Abriendo a puñetazos un futuro, hombres desesperados de amor, mujeres al viento, hombres, mujeres flameando banderas de impiedad. La voz del pueblo levantándose sobre todo, querido. La voz del pueblo gritándose a sí misma, servo. Un pueblo entero quebrado por un grillo. No vamos ya nunca más volveremos a implorar de glorificar. Y haremos una canción con nuestro cuerpo para que la canción dure una eternidad. Y en la canción flotando nuestro cuerpo. La voz del pueblo levantándose sobre todo, querido. La voz del pueblo gritándose a sí misma, se elevó. Un pueblo entero quebrado por un grito. No vamos ya nunca más volveremos a implorar. De rodillas. Y pondremos en la canción fuerte, fuerte todo el recuerdo. La memoria infinita de juventud de nuestros pasos. Para que la canción llegue en el aire hasta nosotros. La voz del pueblo levantándose sobre todo, querido. La voz del pueblo gritándose a sí misma, servo. Un pueblo entero quebrado por un grito. No vamos ya nunca más volveremos a implorar. De rodillas. Un pueblo entero quebrado por un grito. No vamos ya nunca más volveremos a implorar. De rodillas. De rodillas. ¿Qué le parece esta celebración del programa 200? ¿Qué le parece esta celebración del programa 200 de los puertas? Podemos sacar los pastelitos y esas cosas. A mi me gusta que las cosas que invento duren más allá de mí. Y esto es un ejemplo, no? A pesar de no haber estado en muchos programas, ustedes han llegado al programa 200, no? porque a mí me llama la atención que estemos tan apasionados por ese espacio que casi no hemos tomado vacaciones que todos los domingos estamos todos y aquí leyendo los textos de menaza con esa constancia y esa regularidad desde hace unos cuantos años no es muy hermoso lo que han hecho histórico porque la verdad un programa de poesía y de canto que dure 200 programas y tiene pinta de durar otros 200 más es una cosa histórica el rey mira todo lo que tocaba lo hacía oro pero claro, pero después cuando se murió nadie se acordó de él y también nosotros todo lo que tocamos lo hacemos histórico la enana se ríe porque dice yo siendo tan chiquita paso de siglo es el peor momento de mi vida todas las personas que me quieren están aquí más o menos faltan dos o tres y el resto me está disparando a matar yo me salgo porque ustedes saben que yo soy inmune entre los sexuales y poetas entonces pero disparan, disparan algunos traicionan gente que me dijo hasta el final de mi vida estaré al lado tuyo traicionó así que por eso que yo os amo porque el hecho de permanecer soportar ¿no? porque si programa 200 con mil letras quiere decir que escribo como la puta madre que lo parió mucho ¿no? y eso generalmente produce sensaciones contradictorias y ustedes hacen algo usted canta usted baila usted escribe ¿no? ¿no es cierto? pero hay gente que no hace nada de esto que no escribe que no pinta que no canta usted es claro lo único que quiere es que desaparezcamos entonces nos promete cosas que no cumplen para enrollarnos para que nosotros dependamos de esa promesa y después caemos en el mal ¿cómo me ha pasado a mí ahora? no encomiable lo que han hecho realmente es pueden festejarlo podemos seguir ¿no? bueno seguir sí lo que pueden festejar ya programa 200 ya se puede abrir una cirita yo lo mandaría a los medios de difusión ¿no? ajá el programa el poeta despierto ha cumplido los 200 programas que se enteren a todos los medios de difusión a la radio a la televisión a los diarios por internet un trabajito de media hora yo sé que a ustedes les gusta todo arte todo arte yo escribí un poema para conmemorar los 200 años a ver los 200 años 200 años no 200 bueno ya es un nombre 200 años dijo 200 años tenemos para rato ¿no? serán los grandes amores aquellos que no se esmoecen en las húmedas estaciones ni se agrietan cuando el sol los calienta hasta temblar serán aquellos que contemplan la mutuación del cuerpo sin ajar la sonrisa sin renunciar al brillo de las miradas aquellos que no están en la imaginación que llaman a la puerta un día sin abismo esos grandes amores que no claudican porque forman parte de la materia vital las conversaciones los trabajos amores marítimos que en la ruta arrojan mensajes en botella para que otros conozcan sus rituales sin replicación amores que amortiguarán los dolores de la edad si los hubieran que más allá de cualquier comprensión o destino están inscriptos junto al nombre propio más no confundidos viajamos en esta cápsula del paraíso sin ver las huellas fabricando la belleza de las pieles hechas a las caricias alumbrando las cavernas donde se esconden seres desválidos fuimos purificados por escrituras germinativas miramos este horizonte próspero de años celebrados con las tareas cumplidas grandes sumamos el amor a nuestras vidas no pensaba servir una pequeña no habría reproducción sin nada de amor no habría reproducción una copa no, no mírame menos por favor está bien muchas gracias yo quiero leer algo de poesía y psicoanálisis dale ah no ese es Virginia ¿no? que tiene que empezar ya la niña sí a ver que más sí esa es la mejor esa es la mejor Virginia adelante no te dejes 1975 segundo manifiesto del grupo cero 15 de octubre de 1975 Buenos Aires escribo escribo todo el día para saciar mi sed debo de pertenecer a esa clase de bebedores insaciables los de mi espirpe deben ser considerados seguramente como hombres que viven fuera de la ley no somos los que lo que se dice apasionados somos los que calculamos el destino tenemos planes acerca del mal que nos corroe queremos que él sea nuestra manera de vivir no queremos abolir la justicia queremos agregarle a la justicia la capacidad de detectar las diferencias el hombre siempre es una encrucijada que se resuelve con un asesinato la justicia debe saberlo la precisión la precisión de un acto aunque en sí mismo sea un acto salvaje debe tener siempre el perdón de la justicia si es un acto perfecto no volverá a repetirse las imprecisiones las imprecisiones habrá que castigarlas severamente ellas anuncian la repetición inútil y ciega de una realidad infantil sin sentido social o mi ser no es acaso esa diabólica combinación de nuestros destinos y el que no cree porque no sabe o porque nunca le tocará creer que haga pruebas que se desgaste hasta el final que se vaya que cierre de un golpe la puerta de nuestra casa que vuelva malherido que muera de espanto en un callejón sin salida que comunique sin ningún cuidado las claves secretas de nuestro poder que comente entre putas y rancios olores de semen fermentado nuestros combates como si fueran frescas historias de amor nosotros sabemos que volverá nadie olvida lo que no se puede olvidar somos especialistas en altas cumbres nuestro oficio es mostrar lo innombrable en el principio éramos 1975 antes del viaje tenía 35 años insoportable en el principio éramos costureras del alma remendones del piso de la vida reanimábamos dábamos calor y esperanzas a cuanta inmundicia encontrábamos en el camino ofrecíamos nuestra comida y nuestra casa teníamos para cada uno las palabras de sus mediodías y las palabras de su noche nuestro oficio en definitiva era lavarle los oídos a los sordos la cantidad exagerada de fieles probaba que nosotros éramos unos imbéciles la cantidad exagerada de enemigos probaba que las pasiones no sirven para nada pero ya era tarde la carne habría de estallar cuando ya nadie esperaba su estallido la sorpresa hizo imposible toda defensa y conocimos el chiquero y nos dimos cuenta que entre nosotros vivían los miserables los que se comen siempre el pan que no les corresponde los que nunca están dispuestos a hornear el pan que comemos los que se aburren por las cosas chicas y por las cosas grandes digo los que se aburren en general son los traidores nosotros sabíamos desde el principio que la carne hablaría y la carne habló en voz baja solo unos pocos escuchamos y dijo de la muerte y habló de que la piel se resquebraja con el tiempo que nuestro sistema muscular estimulado constantemente y no sujeto al estímulo a ninguna ley termina por agotarse su sentido se pierde en su fatiga ella dijo que todo podía ser gozo pero que la violencia acercaba la muerte cuando dijo de la muerte de nuestros padres dijo la verdad amo mi carne porque en ella se encuentran los secretos de los secretos porque aprendí a amar mi carne en medio del chiquero digo que desde hoy el misterio de la cifra exacta de mi ser solo será para quien comprenda su verdadera dimensión a los deportistas les aconsejo apartarse de mi camino soy para ellos una luz mala impiedad para quienes festejan todas las ocurrencias impiedad para los que repiten el gesto amado en lugar de amarlo impiedad para el que siempre diga que no es un extranjero impiedad pura impiedad para quien confunda nuestra carne con los ensangrentados bofes que resucitarán se cree con la fornicación impiedad perfecta impiedad para quien huyendo de nosotros tropieza con nosotros y su voz se perdía entre el chapoteo de nuestros excrementos y la carne dijo antes de morir el goce será el encuentro con lo que no soy ni me pertenece el goce será el goce de las diferencias si nada altera mi razón si todo es igual si ningún latido es diferente si mi pulso es perfecto si mis genitales mueren a causa de la quietud no caben dudas estamos en presencia de un idiota lo aconsejable armar las maletas y partir siempre siempre es mejor partir en la búsqueda de nuevos dioses que morir entre las ruinas de los templos de un dios que se desploma huir no siempre es la orden sabemos que en medio de las catástrofes se encuentran las almas más puras nuestras almas fueron encontradas en medio de las catástrofes ¡Bravo! Me salió el amigo invisible visible ¿Cómo me gustaría hacer ese? Cruz ¿me podés conviar con una masita que Elena se la está comiendo toda? ¿Qué viene? Una música ¿no? Raúl Hernández Salas aplaude ¿Quién? Raúl Fernández Salas aplaude Jacintia dice Hola buenas tardes Laura López Buenas Felices 200 Viva Poetas Despiertos en Acción Amelia Díez Cuesta dice Se escucha entrecortado Carlos dice Muchas felicidades poetas y artistas a vuestro programa 200 Un fuerte abrazo a todas desde Barcelona que sabéis que os quiere Continuad así con el programa y con toda la pasión que podéis tener Enhorabuena Teresa Poi nos está viendo Romina Ríos también dicen que se está escuchando entrecortado así que a ver si podemos poner bueno estamos grabando el programa con una cámara que no se entrecorta así que en cuanto esté en Youtube ya lo podréis ver por ahora es lo que tenemos digamos ¿no? Después Jacintia felicidades Poetas Despiertos en Acción por estos 200 programas gracias por permanecer Laura bravo Arelis Juárez felices 200 programas Jacintia bravo ole ole dice Laura y después bravo bravo grupo cero de Chile dice Nancy Pedro Lluberán García dice 200 victorias y muy bien felicidades por tan hermoso trabajo y Carlos Latorre dice a todas las artistas y poetas que participáis en el 200 programa de Poetas Despiertos en Acción seguid por favor una canción voy a cantar la de Volver 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 Muy bien para que podamos cantar otro vasito de de sidra Volver 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 Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme hasta no poder más lejana soledad Atado por mis vicios a sólidas cadenas me oculto para no ser el vuelo de los pájaros del rozo de la muerte llego por fin a la ciudad viene del el sur dirán no es el poeta como una mala guerra y llego a la ciudad acompañado de la muerte Volver 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 Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme hasta no poder más lejana soledad soledad lejana soledad viste viste lo que fue morir no fue nada comparado con esto Volver 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 hundirme hundirme la lujuria hundirme de ese canto oscuriosos en mi boca y de mi boca brotaban las palabras como cataratas de fuego esos días esas noches donde la página escrita era el único sobreviviente Volver 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 Hundirme en la lujuria de ese canto hundirme hasta no poder más lejana soledad viste lo que fue morir no fue nada comparado con esto Volver 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 Hundirme en la lujuria de ese canto hundirme en la lujuria de ese canto hundirme en la lujuria de ese canto ¡Epa Río y Los Ángeles despiertos! Gracias Menaza por tu escritura por tu escritura que nos que nos hace vivir mira como esto gracias Menaza por tu escritura y por el foro a nosotros y a todo el público que están agradeciendo también que para nosotros y para todo el público tu escritura leerte es vida una mujer en el 25 aniversario de matrimonio con mucha ilusión esa noche se viste de lencería fina con medias ligueros tacones de aguja incluidos se pinta radiante y se pone ese perfume intenso entra insinuante en la habitación y se planta frente a su marido que está tumbado frente al televisor leyendo el periódico cariño dice la mujer recuerda cuando nos casamos un día como hoy hace 25 años aquella noche de boda me dijiste te voy a besar los pechos hasta secártelos te voy a acariciar las nalgas hasta que se te caigan te voy a hacer el amor hasta que te vuelvas loca ya ver no tienes nada que decirme 25 años después el marido pensativo la mira de arriba para abajo dice misión cumplida aquí dicen aquí dice Jacintia dice bravo jayl parra dice 200 programas de vida felicidades y gracias por estar cada día compartiendo sus creaciones Jacintia dice bravo y dice gracias menaza nos haces vibrar y arreglis arreglis juarez dice así es virginia y laura aplaude carlos dice muy bien por quepa y por los ángeles despiertos en acción psicoanálisis y poesía miguelos carmenaza freud lacan hablados uno iniciar algo también es morir y si no se han hecho las cosas a fondo podrá más la sangre que las palabras solo en el paroxismo de su ser humano un hombre es palabras el resto del tiempo carne excrementos grandes pasiones de antiguo nivel hundido en esa posilga el hombre puede morir de cualquier cosa hasta de rabia para que la palabra transforme algo en alguien debe acontecer engarzada en las más altas pasiones posibles para el hombre el amor la creación anuncio fuertes lluvias y manzanos en flor y nadie me cree desfiladero material hacia la muerte las palabras después todavía hablar escribir amar este tiempo es el tiempo de la creación y no porque iremos a ponerle flores a ningún muerto sino porque el hombre está en condiciones de afirmar que hablar escribir amar son en realidad el mismo acto el mismo verbo ya que existe una simultaneidad un tiempo diferente donde un acto concebido como generado en esa triple articulación es lo que se ha dado en llamar desde antaño sin entrar nunca en sus verdaderos mecanismos de producción acto poético es decir producir lo que solo existirá después y es aquí donde poesía y ciencia se confunden podríamos decir en un abrazo mortal para ambas porque cuando se habla de la poesía y el psicoanálisis y no se habla de la propia vida de los sujetos no hay método y todo es razón y ella misma es la que se descarta a sí misma para ser y es ella la que concibe un no rotundo y eterno en la propia morada de la materia y en ese vacío fuego sangrante de la nada y en ese límite preciso contra todo la razón en cuestión haciendo gal y despliegue de todos los sentidos con todos los orificios abiertos y desesperados a la búsqueda de lo cierto ella la razón comienza su propia investigación y ella tiene la sabiduría de la vida porque la vida es ella su moda la verdad su verdadero ser el tiempo momificado en los relojes su retórica volver siempre sobre lo mismo con el intento de esclarecer cualquier atrocidad que ocurra en su reinado y ella hoy por hoy debemos decirlo reina sobre todo para reinar su concepción es simple en mi cuerpo nos dice y ella tiene variadas maneras de decir todo es sobremesa barrigas descomunales y cigarros que pueden fumarse tranquilamente en mi cuerpo todo es atardecer y unas veces blanca y perfumada danzando entre cisnes también blancos y olorosos y otras veces ensangrentada y nocturna fría y natural momificando su sonrisa siempre a una hora determinada abre las ventanas de su corazón abre desaforadamente sus flujos marinos porque ella la razón en su casa también es poesía y entreabre su piel porque la piel también es un agujero y en esa herida se petrifica el universo la marginalidad aparente espacio donde sobra su podería su poderío es también un espacio de su propio cuerpo alejado de su poder pero estrechamente ligado a su corazón ya que en esas márgenes que son todavía su cuerpo viven y cantan sus canciones los marginales sus apasionados amantes secretos viven como si fuera contra ella para soñarla y en los sueños ella no deja de reinar todo sueño es verdad toda verdad es sueño y cuando el amor se llenó de verdades y de sueños cuando ya era imposible sostener en un solo cuerpo tantas direcciones ella inventadora de lo inconcebible parte su cuerpo en dos y olvida y también lo olvidado no retorna no retorna ella es dos una que hace lo que puede y otra que hace lo que no puede una mutilación y su doble ya que uno no puede porcarecer de todos y dos es la posibilidad de la mirada de uno y el tercero no existe porque el tercero es lo olvidado que retorna y hasta aquí como vemos en la cúspide de su poderío ella la razón propone para el hombre ser uno o bien su propia imagen o peor aún cuando ella tardé si los rumores del lago son propicios ser en el inconcebible retorno de lo reprimido un recuerdo un grito una caricia a veces un olor y luego para reinar también sobre el silencio inventa la muerte ella es una asesina y majestuosa dice la verdad más allá de mi cuerpo o la reproducción de mi cuerpo o la muerte en mi cuerpo de la verdad razón todo y así y si de poco valen mis palabras estarán mis escritos y los escritos de mis escritos gracias ¡Bravo! 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 ¡Bravo el cable! ¡Olga de Lucía! ¡La cantante de moda! ¡Bravo! Voy a cantar un poema de amenaza No, no lo voy a leer Intelectual sin clase definible Intelectual sin clase definible Abierto a la sospecha de las horas Obrero de la nada Patrón del tiempo Inefable poeta del amor y la muerte No vengo por ventura buscando nada Ni las ondas malignas de nostalgia Ni el corazón sangrante de un poema Ni el fugitivo dinero, ni personas Estoy aquí por los olores del viento Por la penetrante caricia de las olas Por palpitantes estrofas, por palabras Por palabras dispersas sobre todo el océano Por un océano frío abierto en mi garganta Por esas perlas negras arrancadas del alma ¿Cómo se titula? Intelectual sin clase ¿La canción? No Vamos a leer De la dos mil y una noche, número 24 ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Diría que esta es una pregunta moderna y antigua Una pregunta que no merece desatenciones Sin fuertes deseos, sin grandes energías Vivir es complicado Está claro que yo he sido torturado La libertad, por lo tanto, me sirve de poco Quedé atemorizado Quedé atemorizado Fui arrastrado por sólidas cadenas Hacia esta nada inconmensurable Fui amado por varias mujeres Fui atrozmente descuartizado Ahora soy escritor Otro tiempo Una voluntad desmedida Todo cojones Fui aquel Que tomándola entre mis brazos Le quité la vida Fui aquel Que entre mis brazos Le devolví el aliento Bien No puedo más Que ahora Haga lo que quiera La inseminación artificial También Hará sus estragos Se volverá una vez más A sentir que las razas superiores Deben ir exterminando Lentamente Las razas inferiores Las ciencias Vienen asegurando el porvenir De esta ilusión Lo artificial Nos terminarán diciendo Siempre es más perfecto que lo humano Y para controlar el proceso Irán prohibiendo la heterosexualidad ¿Usted vio alguna vez un orgasmo? Usted se dio cuenta Que desde hace varios siglos Nos vienen diciendo Que somos demasiadas personas Para tan poco mundo ¿A usted no le dijeron todavía Que el trigo O el petróleo Que el sol O la energía atómica Son más que usted? El doce propuesto Como usted se dará cuenta Es en definitiva Superfluo Ya que no encuentra En el sistema Su propio tiempo Y ocurre entonces En el tiempo De las producciones sociales Donde toda furia Se hará sonido Donde toda energía Se hará cosa Y el amor no existe Porque el amor Es un desvarío Incontenible A plena luz Delante de todo el mundo Ningún sistema Que se precie de tal Puede sostener Su vigencia Perdón Y gracias Una canción Una canción Mamá mía El coloso Vida cotidiana ¿Te acuerdas? Cuando el coloso Vida cotidiana Y antes de la abogada Dos o el cuero Dos, ¿no? Sí, el dos Entrada cósmica Dos, así La de Núñez Gerardo Núñez Murat Mamá ¿Puedo? Mentor De la条 ¿No? ¿No? Cuando el coloso ya enterré la duda Abandone mi extraño corazón Seré el amante que ambicionan tus ojos El cruel amante negro El que te mata y muere cada vez La más remota capa de la tierra Y el silbido urlulante Del corazón del tiempo Soy el futuro amante que te espera El tiempo he muerto en luces La maraña espectral de las horas que pasan Rota, parcialmente dañada La cara de la muerte Por el feroz encuentro Donde mi corazón Late algo más De los latidos mejos Del corazón del sol Seré cuando el gigante mal herido Muera Misterioso sacerdote en tu vientre abierto Oficiando el milagro de la carne Conteniendo la ira de negro vacío Cuyo compás Cuyo compás Marca nuestro compás Arrumpo en él Arrumpo en él Pedazo de mi carne Transformada Para que fuera posible La ceremonia En palabras En palabras En palabras En palabras En garzos dirigido por los dioses Inmensos de la duda En cada palabra una gota de sangre Leve sudor La grima pequeña Llega borada Y enamorada Cota de semen Hago estallar En pleno vientre El sol Que no nos pertenece Su vacío negro Es salud Es salud Es salud Es salud Ven y danza conmigo Danza de los violines Que nunca morirán Que nunca morirán Que nunca morirán Venir quemar la noche Oerás el amor Descuedas hacer alba Descuedas hacer alba Luz Palabras como luz Luz Amores como luz 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 Ceguera como luz Ceguera como luz 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 Es como locuras iluminadas ¡Ale! ¡Bravo! ¡Bravo! Este poema salió publicado en el país Antes de que yo lo tuviera ¿Cómo? Este poema que se llama Vida cotidiana Lo saqué del país El país decía Se han descubierto los agujeros negros Se han descubierto los agujeros negros ¿Por qué? ¿Se rompió? ¿Qué pasa? Que no le queda parado ¿Se cortó la batería? ¿Se estaba conectada? No, no estaba conectada Vamos Seguimos ¿Qué querés? Leer Bueno, pero aquí se puede cortar No, pero ¿por qué vamos a cortar? Vale Seguimos Para que no se lo pierda Jubilación Después de haber cumplido con todas las tareas Me pregunto muy cerca de los 70 años ¿Quién me ama? ¿Quién vive en mí? ¿Acaso yo haya sido a pesar de todos mis amores A pesar de todos mis trabajos Un hombre solitario? Mi familia, mis hijos, la mujer del comienzo Mis amados discípulos ¿Sabrán algo de mí? ¿Alguno de mis versos habrá entrado en sus vidas? ¿Alguno de mis versos alivió algún dolor? ¿Y esa mujer en plena libertad que ambiciona mi canto ¿Ha podido algún hombre amar esa belleza interminable? ¿Algún hombre ha podido dejar crecer una mujer a su lado Para verla partir, si es necesario? Porque el mundo y el amor la esperan Y no quiero exagerar Solo quiero preguntarme ¿Por qué vida habré pasado? ¿Qué dolor me atormentó? ¿Supe acaso amar y dar sin preguntarme por qué? ¿Y a mi amada poesía? ¿Supé dejarla volar? Le di alas al poema A mis versos alas di Pero nunca hemos podido de nuestra casa salir El poema está volando y nadie lo detendrá Volar era su destino Pero el mío era cantar Por eso dejo partir versos, amores y dichos Cuando volando se alejan Comienzo una historia nueva Y no quiero molestar ni a jóvenes ni a mayores Pero debo confesar que mi alegría es brutal La diosa poesía y bellas mujeres se han quedado a mi lado Hasta mi propio corazón está cerca de mí Tal vez ya estoy ilusionado E imagino una vida nueva, espléndida y diversa Que nunca podré vivir Más, sin embargo Deseo estar muy bien preparado del alma De los dineros, del cuerpo, de los amores Por si llegara a pasar un día cualquiera de esos Que los humanos contentos nos pongamos a charlar Por si llegara a venir ese día Quiero estar defendido por mis versos Y algún pensamiento más Y si nunca ha de llegar, no importa Sigo estudiando, escribiendo y denunciando Amando, siendo feliz Te cuento un chiste de un señor de 99 años Un periodista de un canal de televisión Termina su entrevista a un abuelo que acaba de cumplir los 99 años Y le dice, espero poder volver el próximo año Para celebrar su cumpleaños número 100 Y le dice el abuelo ¿Qué pasa? ¿No está usted seguro de poder venir? ¿Acaso se encuentra usted mal? ¡Ahhh! ¡Ey, muy bien! A ver Espera Cruz Vamos a reconectar Esperamos un poquitín, por lo menos eso Esperamos Otro chiste Muy bien En una fiesta para celebrar su 103 cumpleaños Le preguntaron a mi abuelo si pensaba festejar también sus 104 años Hombre, por supuesto que sí Según las estadísticas Hay muy poca gente que muere entre los 103 y los 104 ¡Qué guay! Ya está aquí con... ¡Ay, ay, ay! Bueno Un texto de Freud y Lacan Hablados 5, un fragmento De Miguel Oscar de Nasa Dice El problema que plantea el super yo Es el problema del complejo de Edipo Donde se ve claramente La necesidad de recurrir a las últimas formas de la asexuación Como la posibilidad simbólica del sujeto psíquico Que es poder tener cuatro sexos Madre, padre, hombre y mujer Con respecto al hombre y la mujer Freud dice que no hay posibilidad de representación psíquica De lo que es un hombre o de lo que es una mujer Y que la altura más alta que alcanza un sujeto psíquico Para ver cuáles son las diferencias Y poder capturar psíquicamente la diferencia entre hombre y mujer Lo hace bajo las categorías de activo y pasivo Que en realidad no quieren decir nada Freud dice que hay dos inconvenientes Que hacen que el complejo de Edipo Siempre sea forzosamente inexacto Que siempre habrá error Y esto se debe a la bisexualidad Creo que llega a decir la palabra innata Ya que el Edipo siempre es una relación triangular Es decir, siempre es una relación con el otro Con la presencia de un testigo como mínimo O para decirlo más a nuestros días Dos hay cuando hay tres Porque cuando hay dos, no hay dos Hay solo uno El yo con su imagen Para que haya el yo y el otro Tiene que haber un tercero Me imagino que ustedes se darán cuenta Que esto es así para el psicoanálisis Claro Floyd y Lacan, Hablados 5 Muy bien Departamento de Clínica Psicoanalítica Grupo 0 Teléfono 917581940 E-mail actividades arroba grupo cero punto info Hay atención virtual Hay atención virtual Y presencial Atención presencial Telefónica Sí, también imaginaria, ¿no? Sí Real y simbólica Por atención de todo tipo Claro, uno está en su casa Piensa por telepatía Y ya está atendido, ¿no? Él solito Ay, ay, ay Bueno ¿El sexo? Ya está, ¿no? Sí Un, dos, tres El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo, el sexo humana cosa que cada tanto aflorar Y grita enroquecido de ciega libertad Y se abalanza y toca Y se abalanza y toca Y se abalanza y toca En todo lo que toca De herido y de herido Danza en ese compás Que bienes, que desborda Que acá te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piel desatada A la que solo interesa ser Tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar 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 Hasta la semana que viene Número 201 Muy bien Adiós, adiós Adiós Adiós